Ahora vamos a comenzar con el diseño de nuestra dashboard desde cero, para lo cual primero vamos a configurar un fondo de lienzo y lo vamos a hacer directamente desde aquí. Vamos a expandir fondo de lienzo y desde acá vamos a cargar una imagen que tenemos previamente preparado. En este caso esta es la imagen de fondo que voy a utilizar, presiono en abrir. Aparentemente no pasó nada y es que el color blanco está superponiéndose a nuestra imagen de fondo, si nosotros bajamos la transparencia a cero por ciento, fijémonos como ya aparece nuestra imagen de fondo. Pero como que está un poco brilloso, así que vamos a papel tapiz y acá vamos a darle un color oscuro, directamente el negro. Como vemos en la parte de abajo es donde se ve el negro, ¿verdad? Ahora vamos a regresar nuevamente a fondo de lienzo y acá vamos a subir un poco la transparencia, concretamente lo vamos a dejar por ahí. Ahora vamos a trabajar los estudiantes y vamos a agregar este objeto llamado segmentación de datos, solamente hacemos clic y se nos agrega a nuestro lienzo. Aquí vamos a trabajar con la tabla datos estudiante. Recordemos que en esta tabla están los datos reales y completos de los estudiantes. En esta tabla que también tenemos nombre y apellido, son los nombres y apellidos que suelen colocarse los estudiantes cuando ingresan a la sala. A veces se colocan completo y a veces también no lo hacen, ¿verdad? Entonces para asegurarnos vamos a trabajar con este campo llamado nombre de datos estudiante. Vamos a arrastrar a nuestro objeto. Muy bien, ahora vamos a proceder a darle el formato y a partir de este objeto visual vamos a generar como una plantilla para poder aplicar a todos los demás objetos que agreguemos en cuanto a fondo, el estilo de borde, el color de letra, etc. Vamos a dirigirnos a esta opción que nos permite configurar las propiedades de los objetos que nosotros tengamos en nuestro lienzo. Hacemos clic acá y lo primero que vamos a hacer es quitar este título o encabezado llamado nombre porque vamos a utilizar otra sección para añadirle un título a nuestro objeto visual. Clicamos por acá, desaparece el nombre y vamos ahora a valores. Entonces aquí vamos a trabajar con este tono medio anaranjado para los nombres que tenemos acá de los estudiantes y vamos a darle un poco de énfasis con el atributo de negrita. Ahora vamos a dirigirnos al apartado general en donde vamos a agregarle un título a nuestro objeto visual. Muy bien, vamos a expandir y acá tenemos un campo para poder escribir y acá voy a colocar en mayúscula estudiantes. El color de fuente vamos a cambiar un tono amarillo, vamos a darle clic en más colores. Aquí vamos a mover nuestro cursor o nuestro selector, más o menos lo vamos a dejar por ahí. También le vamos a dar en negrita y ya. Vamos a contraer título y ahora vamos a expandir efectos. Aquí vamos a quitar lo que es el fondo, fíjate que ya no tenemos el fondo en nuestro control, pero vamos a darle un borde para poder delimitar nuestro objeto con relación a otros objetos. Vamos a general, en efectos, aquí tenemos un apartado llamado borde visual. Vamos a hacerle clic ahí, vamos a expandir y acá en color de borde vamos a utilizar un tono medio azul y las esquinas las vamos a redondear en un 15%. Vamos a ver, ok, excelente. Vamos a centrar el título, vamos a seleccionar una vez más. General, título y acá alineación horizontal. Ok, vamos ahora a lo que sería nuevamente efectos y en acá vamos a activar también el efecto de sombra. Y lo vamos a dejar tal cual, externa, inferior, derecha. Bien, hasta ahora ya tenemos nuestro objeto para lo que son los estudiantes, pero vamos a colocar el nombre de los estudiantes en mayúscula, para lo cual vamos a hacerlo mediante Power Query. Vámonos a la opción transformar datos que se encuentra en la pestaña inicio, ¿vale? No importa que tengas seleccionado por acá. Bien, vamos aquí, transformar datos. Vamos a ingresar a Power Query. Al momento de trabajar con los campos de tabla, asegúrate de estar trabajando con la tabla correcta. En este caso yo tengo ahorita seleccionado datos estudiante, ¿verdad? Y efectivamente esa es la tabla que quiero cambiar a mayúscula, lo que es nombre y apellido. Ahora vamos a hacer clic en la columna nombre. Mantengo presionada la tecla Shift y hago clic en la columna apellido. Vámonos a la pestaña transformar. Y en acá vamos a dirigirnos al apartado formato. Aquí cambiamos a mayúsculas. Ok, y así de simple, para poder aplicar esto en Power Query, vámonos a inicio. Y en cerrar y aplicar, hacemos clic en aplicar. Vamos a minimizar. Y ahora ya podemos ver los cambios aplicados en Power Query. También podemos trabajar lo que son las propiedades en cuanto a ancho y alto, desde la pestaña general. Vámonos aquí. Y en cuanto a propiedades, podemos trabajar en cuanto al alto y ancho. Por ejemplo, vamos a trabajar con un ancho de 275. ¿Vale? Y el alto, pues lo podemos ajustar de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengamos. Muy bien, vamos a situar este objeto por acá. Y ahora ya tenemos nuestra plantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!